Una youtuber quiere hacer crecer más su canal de YouTube y empieza a hacer vlogs del cuidado de la piel. Sin embargo, se va a malograr la cara cuando un día le llega un producto de una desconocida marca diciendo que recomiende su nueva crema que está a punto de salir al mercado. La historia comienza cuando conocemos a Kaylee, una hermosa joven que empieza a hacer videos en YouTube sobre rutinas de skincare. Y al ver lo difícil que es ganar suscriptores, comienza a pedir públicamente a los patrocinadores y marcas que la apoyen. Es así que la chica emocionada por probar todo tipo de productos para el rostro y convencer a sus seguidoras de seguir sus tips, aceptaba hacer imagen de cualquier auspiciador para hacer crecer su canal de YouTube, sin imaginar lo que estaría por pasarle. Es así que un día le llega un nuevo producto que aún no salía al mercado para que ella lo pruebe en su rostro y vea qué tal le va. La chica, con toda la alegría de saber que por fin una marca la apoya, documenta y graba todo desde el primer día de aplicación. Es así que sin importar que la crema no tenía información sobre sus componentes ni texto sobre el efecto del mismo, comienza a aplicárselo. Pasan las horas y lo primero que vemos es su cara bastante roja. Ella se excusa diciendo que solo está eliminando las impurezas y le dice a sus suscriptores que les estará actualizando al día siguiente. Sin embargo, esto solo va de mal en peor, porque ahora al influencer no solo le ardía la cara, sino que presentaba quemaduras en el rostro. Así que en su video de Instagram le dice al público que irá a comprar aceite de coco, ya que es algo que le recomendaron por internet. Lo malo de esto es que cuando va a hacer las compras tiene que exponerse directamente al sol, y obviamente esto no hace más que empeorar todo. Llega el día siguiente y la chica actualiza a sus suscriptores, y vemos que al parecer había sido estafada con el producto porque ahora tenía todo el rostro quemado. Sin embargo, ella insistía que es algo normal y que solo está siendo costra porque está eliminando todos los imperfectos que tenía. Solo para después aparecer en su siguiente transmisión totalmente desesperada porque había recibido un correo de la marca diciéndole que ya no la va a patrocinar, así que no cuente con ellos. La chica ya con el rostro quemado les reclama públicamente, pero obstinada menciona que igual ella continuará con el tratamiento porque siente que se lo debe a sus seguidores. Así que ansiosa por hacer crecer su fama sigue aplicándose el producto. Al final solo vemos el resultado del tratamiento y lo único que consiguió fue tener el rostro desfigurado y lleno de quemaduras mientras se le deshacía la piel. Lo peor de esta historia es que nos muestran la cantidad de suscriptores por los que la chica había decidido terminar el tratamiento. Es así como termina Skincare. Este cortometraje tiene por finalidad darnos el duro mensaje de no confiar en cualquier producto que vemos en internet, sobre todo con los productos que tienen que ver con el cuidado de la piel, es decir, ahora los famosos Skincare, ya que puedes afectar terriblemente tu salud y sufrir perjuicios irreparables si no son clínicamente recomendados o recetados por un especialista.